Hola, buenos días, ¿cómo estás? Si hay desayuno en la cama Espero que sea de tu agrado Para dar a Franza el saldo Y vos sabés muy bien que no olvido Cociné mi cabeza para vos Serví té Mientras vos dormías, moliste bien Estaba preparando algo para vos Y no me pude dormir Vos sabés que solo me queda Una gota más de sangre Y que la necesito para volver a casa Perder el tiempo, sí Y no volverte a ver nunca más Sos tan guapa, vos vení a pelear Si no tan genio, vos sabés que vas a ganar No, si no sabés muy bien, vas a ganar Quiero regalarte un mundo muy pequeño para ¿Dónde vos vas a ser la reina? Vos sabés que solo me queda Una gota más de sangre Una gota más de sangre Perder el tiempo, sí Y no volverte a ver nunca más No-no-no-no-no-no-no-no-no Se nota que ni vos sabés que vas a ganar No, si vos sabés que bien vas a ganar Quiero que al balarte un poco Porque ni para donde vos Vas a ser la reina